El programa de Agenda en ACT fue construido por la experiencia de los miembros de ACT. La intención es entrar en diálogo con la realidad y abordar algunos de los problemas que vienen desde el contexto en el que estamos trabajando. Pues la Alianza ACT, yo creo que como una organización o como una red de organizaciones basadas en la fe y de iglesias, tiene un papel fundamental y es convocar a estos diferentes sectores progresistas a favor de la justicia. Los fundamentalismos se están juntando para hacer alianzas y para coartar derechos. Esos backlashes están tomando la base de la lectura fundamentalista, la perspectiva fundamentalista de los textos sagrados, limitando las derechos de las mujeres. Queremos construir el papel positivo y transformador de la fe. Queremos ser parte de la solución. La lengua de la fe y es crucial para muchas personas. Los sistemas de creación forman una parte muy crítica de ser humano. Y mucha gente entiende y veía cosas a través de perspectivas teológicas y religiosas. Normalmente, la narrativa es que los líderes de la fe y es contra los valores de la justicia de la justicia sexuales. Así que creo que es hora de romper ese mito y llamar a una reinterpretación de textos religiosos que son apoyos a las decisiones de la gente, de la justicia humana y de la justicia sexual. Es decir, la religión puede jugar un rol transformativo en la sociedad. Y un rol transformativo va a tocar normas y cultura. La mayoría de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia sexual estaba entregada por las organizaciones de derechos de las mujeres. Pero ahora estamos viendo que líderes de la justicia de la justicia de la justicia sexual. Los problemas que estamos enfrentando no están isolados. Entonces creo que juntar todos estos sectores en la lucha contra los fundamentalismos es realmente importante en este momento porque todos estamos jalando para el mismo lado. Los silos necesitan ser cortados. Si el objetivo final de la justicia sexual es el objetivo de la justicia sexual, es el objetivo de la justicia humana. Y si las personas están trabajando hacia el mismo objetivo, entonces hace sentido trabajar juntos. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo juntos con otras partners, en partnership con otras religiosas, con la sociedad civil, con las movimientos feministas, con las movimientos de las mujeres, porque la solución debe ser construida juntos.